Soy de Ejido, de Almería, así que si no entendéis el acento, es culpa mía. O de mis padres, nunca lo sabremos. Y bueno, este libro lo subo en Cuantoteví, lo podéis descargar gratis en internet, porque de eso se trata, de que lo leáis, no de que yo me forre con estas cosas. Y lo hago gratis porque me gusta escribir, sencillamente. Y si ahora mismo lo vendo, en realidad, es porque el papel vale dinero, y tampoco hay que tener pérdida, no se trata de eso tampoco. Y porque sí considero que un trabajo por el que sí merezco remuneración es por todas las horas de los cuatro meses que tardé en seleccionar las poesías, que en total hay 75, pero tuve que elegir entre 500, y dejarlas más o menos a punto para dar una estructura. Y en ese sentido, pues, el libro es un libro de poesía, no es un libro de poesías. Es un libro de poesía. O sea, intentado. Y, por empezar por alguna parte, voy a leer una casi bastante bien como introducción. Todo por mi vida. Me despierto cada mañana, cansado, con los ojos recién cerrados. Abro la ventana como el frigorífico, y me quedo mirando. ¿Qué hay hoy que quiera comerme? Arrastro los pies por el pasillo. En esta luna, las suelas de las zapatillas dejan su firma definitiva. Me disfrazo de producto manufacturado y tiro al suelo la camisa. Así, invento una nueva cordillera para las hormigas. Salgo a la calle. Soy un distinguido bufón moderno. Sonrío a la dependiente del metro sin disimular. Permito el paso a una anciana. Me da la gracia. No hay de qué, señora. Lo que sea, por buscar mi lugar. Todo por una sonrisa. Esquivo el tráfico con pánico. Vivo en grandes fautos, pero soy de los pocos que no quieren ser protagonistas. Así que me toca lidiar cada día con el virus de turno, que consuma el sentido común a costa de ideología. Llego al trabajo y me envaso al vacío en mi plástico. Aprieto los dientes para conservar la frescura. Los restos de comida rezan por mí en la boca del jefe, del amor, de la amistad, de la ilusión, de la locura. Lo que sea por alargar mi fecha de caducidad. Soy un pútrido espectro que se alimenta de sonrisas. Un solitario vagabundo de la utopía. Encerrado en mí, atrapado en mi soledad, alimentándome de fantasías. Todo por ser fantasía. Llego a casa a la hora prevista. Despejado por fin del rugir estomacal de esta ciudad. Incapaz de saciar su hambre aunque se coma la uña. Me desato los brilletes y los zapatos comienzan a vomitar. La ducha se encarga de refrescarme la conciencia. La tribu de hormigas comienza su danza alrededor de la cena. Intento, antes de llorar, ahogar mi corazón en una poesía. Pero siempre se renueva el vaso sin querer darme cuenta. Desnudo, en posición fetal, abrazo la almohada. El tiempo comienza a inventar mi auténtico mundo. El único real dentro de tantas mentiras. El reino sin frontera, sin pomo, sin muro. Todo por vivir poesía. Gracias.